Realidades, salgo serio homie, la vida cotidiana Nacemos con la convicción de que será color de rosa La vida es muy hermosa, pero no pa'l que retoza Mucho menos pa'l que tiene hijo y mantiene la esposa La vida es una cruz que muchos la cargan sufriendo Tú ves riendo, mucha gente por ahí cogiendo lucha Sí, así como tú lo escuchas, pero mucha Nadie se sinceriza y desembucha Solamente con la almohada y con la ducha Vivimos bajo presión, en la mejor nación según la encuesta Y una vida digna, nadie sabe lo que cuesta Sabes que te levanta, no sabrá cuándo te acuesta Contraste de una vida modesta Y así, el mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores al instante Y así, el mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores Vendrán días mejores, es el consuelo familiar Solo cruces y flores hoy adornan el altar Del que perdió la vida a manos de un militar Evitar, te lo dice todo aquel que no lo vive Pero la vida sigue el coro en el VIP El que no te pone free tampoco pondrá res en pie Eh, porque somos así no causa morbo la tragedia La vida es seria, no te rías que no es comedia Desde la edad media notas nada ha cambiado No existe enciclopedia que nos haya educado Si buscas Wikipedia verás como te han usado Lo bueno no prosperan por culpa de lo malvado Son tantos años de dolor, muchas miradas sin amor alrededor Son realidades sin color Todo brindando falso amor, te dan palabras sin valor Y hasta el verano está negando su calor Y así, el mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores al instante Y así, el mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores El mundo sigue girando El mundo gira alrededor de ti La gente sigue pensando De nada vale que tú brindes lo mejor aquí Nadie sabe lo que está pasando Nata Records en el instrumental Lápiz consciente en las voces Dime John 13 Puñalá Ralbi Almanzar República Dominicana 2021 Y así El mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí No esperes el tiempo Que el tiempo no te espera De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores al instante Y así El mundo gira alrededor de ti Cada mirada te resulta amenazante De nada vale que tú brindes lo mejor aquí La gente olvida los favores